Un dato interesante que, bueno, antes de todo, Boris, Bet Pro-Life Ecuador, la famosa ardilla del futuro, dice acá Boris Carvajal. Bet Pro-Life Ecuador. Saludos también para José M., que hoy es fan destacado. El alcalde de Cuenca ha prometido deshacerse, no sé si deshacerse, cambiar, mejorar el tema de los radares. ¿Por qué resulta esto súper importante, mis queridos amigos? Porque de verdad que la plena y en serio, ese tema de los radares saca de quicio, por decirlo poco, el tema de saber si te multan o no te multan. ¿Ok? Y pues acá tenemos este dato interesante, que el alcalde de Cuenca ha prometido apagar los radares en pocas semanas. Interesante. El municipio de Cuenca inició oficialmente el proceso legal para determinar de forma unilateral el contrato de radares con el consorcio privado. Ah, y encima consorcio privado. Entonces los radares van a estar muy interesados en cobrarte la multa, pues. Pues, uh, chica, no pues, yo hubiera creído que los radares los ponía el municipio, pues, por temas de educación vial, pues. Si lo pone una empresa privada, obviamente el radar va a cobrar, pues. Los radares, la empresa de los radares va a estar muy interesada en sacarte multas porque de eso van a vivir, pues. Imagínense poner una empresa de radares y que nadie respete el radar. Así, yo tengo una empresa de radares y todo el mundo respeta el radar. ¿Cuánto vas a ganar? Nada, cero. No es negocio. Hay que buscarle la trampita. Es como cuando crean productos para que duren toda la vida. No sirve eso. Porque te van a comprar una vez y ahí se acabó. El municipio de Cuenca inició el proceso para dar de baja a radares instalados en dos vías de la capital Azuaya, que están a cargo de un consorcio privado, entregado en un proceso que al alcalde Cristian Zamora han fustigado con insistencia. Dar de baja a estos contratos fue uno de los principales ofrecimientos de campaña de Zamora. Zamora, para que ustedes sepan. En cuestión de pocas semanas, más podremos dar por terminada la operación de los radares en Cuenca, aseguró la autoridad. El jueves 22 de junio, el director de la empresa municipal de movilidad EMOF autorizó a su gerente terminar de forma unilateral el contrato con Mobile Technology, firmado por la anterior administración de Pedro Palacios. El plazo anunciado por la administración municipal para dar de baja a estos contratos es de 8 a 10 semanas, a partir de que Zamora asumió el cargo. Es decir, los radares se apagarían por el mes de julio o agosto. Una buena noticia para los cuencanos, ¿no? Sería bueno también investigar los radares en Guayaquil y en otros sectores como Durán. El consorcio Mobile Technology había anunciado que si el municipio de Cuenca decide dar de baja el contrato, iniciará un proceso de arbitraje. Imagínense ustedes, ¿no? Imagínense ustedes cómo hacen estos contratos y te amarran, ¿no? Te amarran, te obligan, son contratos, no son contratos de beneficio, sino de chantaje. De los informes técnicos analizados se desprende graves inconsistencias e irregularidades, aseguró Darío Ordóñez, gerente de EMOF. El director de la empresa también iniciará sumarios administrativos a funcionarios que aprobaron el proceso de contratación de los radares. En lugar de radares, el municipio de Cuenca implementará una campaña de educación vial y reforzará la señalización en las vías donde se encuentran los radares. A ver, yo no estoy en contra de los radares, por si acaso, yo creo que los radares sirven. El problema es que pensé, pensé que era del municipio, pensé que al menos esa plata iba al municipio, pero va a un privado y un privado va a querer ganar. Segundo, que funcionen de verdad. Tercero, ponerlos en los lugares de verdad. No vas a poner un radar de 50 kilómetros en una carretera de alta velocidad para cobrar plata, ¿no? Entonces, yo no estoy en contra, yo creo que... Pero toda mi vida viví engañado. Yo pensé que era parte del municipio, pero no. Ahí están mis queridos amigos. En Ambato, sí, es verdad. En Ambato también.